Un exmilitar de Estados Unidos revela toda la verdad sobre los aliens. Tenemos restos biológicos no humanos. Estados Unidos se enfrenta a una revelación sin precedentes sobre la existencia de vida extraterrestre. David Grush, exmilitar y alto cargo del servicio de inteligencia del ejército del aire, ha desvelado ante el Congreso el programa secreto de estudios de fenómenos aéreos no identificados, UPA. Esta nomenclatura incluye todo tipo de objetos y fenómenos desconocidos, en lugar del término OVNI. David advirtió que Estados Unidos ha capturado y estudiado objetos extraterrestres durante décadas y que poseen biologías no humanas. Aunque los detalles precisos se mantienen clasificados, el testimonio de David ha desatado la especulación y el asombro entre expertos y el público. Además de la recuperación de objetos extraterrestres, el exmilitar mencionó encuentros con biologías no humanas, insinuando la presencia de seres vivos de origen no terrestre. Esta afirmación ha suscitado un nuevo nivel de curiosidad y debate sobre la vida más allá de nuestro planeta. Otro testigo, David Freiburg, un piloto y jefe de escuadrón de la Armada, compartió su propio encuentro con un objeto desconocido de la costa californiana en 2004. Describió cómo el objeto desfilaba la ciencia material conocida y superaba las capacidades tecnológicas actuales. Estos testimonios y la información presentada en el Congreso han impulsado las investigaciones sobre la existencia de vida extraterrestre y su potencial impacto en la humanidad. La revelación de Grouch representa un giro sorprendente en la búsqueda de vida extraterrestre y ha revivado el debate sobre la existencia de seres inteligentes más allá de nuestro planeta y nuestro entendimiento. Aunque las pruebas concretas aún permanecen en la sombra, su testimonio ha encendido a la imaginación de la curiosidad sobre el universo y la posibilidad de que no estemos solos en el cosmos. Bill Clinton habló sobre la posibilidad de que hubiera extraterrestres en el Área 51. Anunció algo bastante sorprendente hace meses. Aseguró que durante su tiempo, como presidente de los Estados Unidos, envía un grupo de agentes del FBI al Área 51 en Nevada con el objetivo de saber si había alienígenas en las instalaciones. Esta confesión la hizo en Late Late Show, en la que se explica que enviaron a gente al Área 51 para asegurarse de que no hubiera vida extraterrestre. Y quería una información completa sobre el famoso caso Roswell. Dijo, tenemos que averiguar cómo vamos a tratar con esto, porque es donde hacemos una gran parte de nuestra investigación de invisibilidad en términos de tecnología, como la forma de volar aviones que no son recogidos por radar y todo eso. Así que por eso son tan reservados. Garantizaba el expresidente en el programa. Dime, ¿cuál es tu opinión? Tal vez no sea como en las películas, pero esto debería ser de temer, o tal vez deberíamos alegrarnos, pues no estamos solos en el cosmos. ¿Crees que ahora que sepamos su existencia, ellos ya sabían de la nuestra, o tal vez, o ellos, apenas están averiguando que nosotros también existimos? ¿Seremos un peligro para ellos, o ellos para nosotros? No olvides suscribirte, y activar la campana para más videos de terror. Nos vemos, y no olvides sonreír. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!